Con un desfile de moda se presentaron a la comunidad de Puerto Montt las candidatas que aspiran al cetro de concurso de belleza Reina del Mar que se realizará en los meses de enero y febrero en el marco del programa de verano organizado por la Municipalidad de la Capital Regional. Las postulantes seleccionadas debieron cumplir una serie de requisitos, entre los que se cuentan tener residencia en la comuna de Puerto Montt, ser soltera, tener entre 17 y 25 años de edad, medir como mínimo 1,65 metros de estatura y no haber clasificado años anteriores entre las finalistas de este concurso. En total son 10 las jóvenes que aspiran a ser la Reina del Mar 2013. Yo lo que le digo a las niñas es que se inscriban el próximo año porque de verdad la van a pasar muy bien, conocen gente muy linda, los profesores son de verdad muy acogedores y la verdad después uno conoce gente y se hace muy amiga de las niñas. Incribirme me motivó a mi hermana porque a ella le gustaban estos concursos, la verdad es que a mí también, y en realidad representaba a Puerto Montt, porque lo que llevamos nosotros encima es el peso de Puerto Montt, de todo Puerto Montt y de toda la gente que nos ve y que nos sigue. Todas las candidatas que lleguen a la etapa de finalista del certamen podrán optar interesantes premios. La Reina del Mar se llevará un auto cero kilómetro dispuesto por la Municipalidad de Puerto Montt, además de la corona que la representará como ganadora. Se elegirá también a la Princesa de Honor, a la segunda princesa, a Miss Simpatía, Miss Popularidad y Miss Fotogénica. Con el desfile de modas en el centro de la ciudad de Puerto Montt, las candidatas comenzaron de manera oficial con el calendario de actividades para la preparación del concurso Reina del Mar 2013. Cristina Maldonado, Rocío Saavedra, Yesenia Vidal, Constanza Cotení y Macarena Navarrete.